Que prácticamente es todo octubre, en la primera semana de noviembre, de hecho nos va a tocar con la elección presidencial allá, vamos a estar concentrados los 18 latinoamericanos en Washington, a través de un congreso que básicamente es un poco hacer la red de quienes estuvimos laborando en este proyecto. Víctor, ¿en qué otros países ya has llevado todo este tema? Pues mira, el año pasado estuvimos en Ecuador, ahí colaborando con el Consejo Ciudadano y de Participación Ciudadana, que es un organismo dentro de un poder que es el poder de la transparencia, un poder constitucional. Estuvimos en Guatemala abriendo un congreso con una charla, estuvimos en Perú también como investigador visitante del Instituto del Perú. El año antepasado estuvimos en Salzburgo, también en un congreso y digamos internacionalmente esa ha sido la experiencia que hemos acumulado. Claro, y aportaciones muy importantes. ¿Valdría la pena que aquí en Coahuila o en México sí tomaran en cuenta toda esta aportación que tú haces? Porque lo llevas a otros países y nosotros seguimos en la opacidad completamente. Bueno, fíjate, por ejemplo, en México acabamos de terminar, esto ya fue una consultoría, nos invitaron a través del Instituto Nacional de Administración Pública, elaboramos, lo que hicimos fue elaborar una metodología para la evaluación de la Auditoría Superior de la Federación. Desde el 2008, en unas reformas que hubo en la Ley General de Auditoría Superior, se establecía que la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados iba a ser la instancia que iba a vigilar lo que hacía la Auditoría Superior de la Federación, pero no había una metodología de cómo hacerlo. Entonces, bueno, parte de lo que estuvimos haciendo en los últimos meses también fue trabajándole en ese sentido, desarrollando esa metodología. Perfecto, y bueno, usted puede tener a Víctor muy cerca, teniendo estas dudas sobre transparencia que, como mencionabas, a veces no conocemos o no sabemos cómo analizar tu Twitter y, no sé, Facebook, o dónde te puede ver la gente para poder consultarte o pedirte alguna asesoría. Claro, mira, bueno, a través del Twitter estamos en arroba Víctor S. Pena, en Facebook también estamos bajo el mismo nombre Víctor, bueno, es Víctor.es.pena, el correo electrónico es Víctor.es.pena, arroba gmail.com, y también tenemos una página de Internet que es www.víctor.es.pena.com, ahí en cualquiera de esos canales, ahí estamos a la orden. Claro, pues muy modernizado en esta cuestión de las redes, precisamente que nosotros llegamos a ustedes a través del Internet y las redes sociales. Y bueno, Víctor, ¿qué te parece si pasamos a la parte nacional con la información más importante, que también nos puedas compartir un poco datos y anécdotas? Segundo a segundo, sigue la noticia en línea, Periodismo Multimedia por Red Noticias. Porque nosotros le presentamos... Y bueno, informarle usted sobre este acontecimiento que desde la madrugada ya empezaba pues a señalarse a través de las redes y de algunos portales sobre la muerte de Alonso Lujambio. Él, bueno, es exsecretario de Educación, él falleció la madrugada este martes a los 50 años de edad debido al cáncer de médula que lo aquejaba desde hace algún tiempo. Y bueno, de acuerdo a la información, los restos del legislador por el Partido Acción Nacional podrían ser llevados al Panteón Francés, entiendo que ya lo trasladaron para allá, ubicado en Legaría, 448, en la delegación Miguel Hidalgo. Lujambio, quien apenas hace unas semanas rindió protesta como senador plurinominal por el Partido Acción Nacional, desafortunadamente pues perdió esta guerra contra el cáncer que lo mantenía ya pues en condiciones un poco pues críticas, sin embargo él acudió al Congreso para tomar protesta, los medios de comunicación pues documentaron y reportaron toda esta información, lo vimos diferente ya con las consecuencias de las quimioterapias, con un parche en el ojo, sin cabello, totalmente diferente, Víctor. Y bueno, no sé si tenemos por ahí el video de la toma de protesta, que lo pueda usted ver un poco para recordar Alonso Lujambio. Y bueno, ahí las imágenes de Alonso Lujambio, quien pues cuando no tenía esta enfermedad, no se la habían detectado, lucía como una persona bastante imponente, de carácter fuerte, muy jovial, y bueno, despertaba incluso por ahí las sonrisas de las chicas por ser una persona pues atractiva, sobre todo una persona muy inteligente y en este sentido de secretario de Educación, ahora senador. Víctor, sé que tú por ahí tuviste pues relación con él, nos comentabas al principio de este espacio, y qué recuerdas de Alonso Lujambio, de lo que tú viviste, de lo que compartiste con él. Mira, yo básicamente, bueno, sí es lamentable ahora precisamente en estas imágenes de su toma de protesta, fue impactante verlo. Yo a él lo conocí, digamos, lo traté en el segundo semestre del 2008, a través de correo y a través de sus secretarios particulares, ya en persona hasta diciembre del 2008, en donde fue el sinodal de mi examen de maestría, de la tesis de maestría. Él era entonces el presidente del Instituto Federal de Acceso a la Información Pública. Dos meses después, febrero o marzo del 2009, es cuando lo invitan a ser secretario de Educación Pública. Entonces, en ese momento cuando yo lo conocí, bueno, era una persona, como bien comentas, con mucha energía, una persona muy alta, delgado sí, pero digamos como que con actud muy fuerte, muy platicador, muy platicador, muy, digamos, con un sentido del humor hasta ácido, me parece, esa fue la impresión que a mí me quedaba. Bueno, digo, calificó mi tesis de maestría y básicamente la hizo pedazos, ¿no? Digo, con argumentos y demás y prácticamente de las cuatro horas que fueron el examen, tres fueron de él, en donde por punto y coma, muy meticuloso, estuvo sacándole los detalles, ¿no? Pero una persona que, pues digamos, con un desarrollo intelectual muy grande, es decir, ahora sí que dentro de los presidenciales fue el único que en lugar de un libro escribió tres, se retira de la carrera, sobre todo por esta enfermedad, que ya, digamos, por comentarios de personas que lo conocían ya de una forma más directa, se le identifican mucho tiempo antes, pero fue hasta prácticamente los eventos deportivos en Guadalajara, que él ya no se pudo levantar y no pudo inaugurar los juegos, estos que se dieron los Panamericanos, y a partir de ese momento se termina el sueño de él, digamos, como persona que, a la carrera presidencial, y a partir de ese momento, bueno, empieza, como él mismo lo decía, encontrarle sentido a su vida, precisamente cuando dejó de tener prisa por vivirla, ¿no? Entonces, pues muy lamentable, muy lamentable, una persona que deja un gran vacío, me parece, en el tema de la transparencia y en otros muchos temas en donde él incurría, ¿no? Claro, y bueno, en este caso había también por ahí equivocación a la hora de establecer los twitters, le ponían a Alfonso Lujambio, y bueno, la gente un poco confundida con el nombre, sin embargo, pues una figura que sí es recordada, como lo comentábamos, una persona imponente, que estuvo en Coahuila por varias ocasiones, y nos tocó platicar con él, y precisamente en una, un carácter sí un poco, pues agresivo, pero claro, en el sentido de defender su postura y, bueno, sus opiniones. Bueno, yo lo invito a ver un corte comercial, yo te agradezco, Víctor, esta visita, y bueno, la invitación abierta para que cuando regreses nos platiques cómo te fue y toda esta experiencia que has tenido en el tema de la transparencia. No, hombre, al contrario, muchas gracias, y por supuesto estamos aquí a la orden, siempre me he sentido muy bien en Unimedios, y bueno, pues aquí estaremos siempre. Claro, y un colaborador y parte de nuestro equipo también de Agencia Unimedios, sobre todo con temas muy importantes que ya le estaremos reportando también a través de prensa, esta información que el día de hoy nos comparte Víctor Peña, y que esperemos que regrese pronto. Así es, bueno, hay por ahí una sorpresita que luego vamos a andar dando, pero aquí estamos a la orden. Muy bien, yo lo invito a ver a estos comerciales y regresamos con la información local. Cambiando el presente, ¿sabías qué? Universidad Comprometida es el programa de más impacto social que la Universidad Autónoma de Coahuila ha desarrollado en las últimas décadas. Su impacto ha quedado reflejado en los 38 municipios de nuestro estado, en más de 500 comunidades y más de 500 mil beneficiados. Universidad Comprometida, un compromiso universitario. Estamos forjando el futuro. Cambiando el presente, ¿sabías qué? Desde el 2007 al 2012, en la Universidad Autónoma de Coahuila, hemos promovido de manera importante la formación integral de nuestros estudiantes, a través del arte, la cultura, el deporte, el liderazgo ético, el desarrollo sustentable, la cultura de género y el compromiso social. Comprometidos con formar profesionistas capacitados y socialmente comprometidos. Estamos forjando el futuro. Cambiando el presente, ¿sabías qué? Universidad Comprometida es el programa de más impacto social que la Universidad Autónoma de Coahuila ha desarrollado en las últimas décadas. Su impacto ha quedado reflejado en los 38 municipios de nuestro estado, en más de 500 comunidades y más de 500 mil beneficiados. Universidad Comprometida, un compromiso universitario. Estamos forjando el futuro. Cambiando el presente, ¿sabías qué? Desde el 2007 al 2012, en la Universidad Autónoma de Coahuila, hemos promovido de manera importante la formación integral de nuestros estudiantes, a través del arte, la cultura, el deporte, el liderazgo ético, el desarrollo sustentable, la cultura de género y el compromiso social. Comprometidos con formar profesionistas capacitados y socialmente comprometidos. Estamos forjando el futuro. Cambiando el presente, ¿sabías qué? Universidad Comprometida es el programa de más impacto social que la Universidad Autónoma de Coahuila ha desarrollado en las últimas décadas. Su impacto ha quedado reflejado en los 38 municipios de nuestro estado, en más de 500 comunidades y más de 500 mil beneficiados. Universidad Comprometida, un compromiso universitario. Estamos forjando el futuro. Cambiando el presente, ¿sabías qué? Desde el 2007 al 2012, en la Universidad Autónoma de Coahuila, hemos promovido de manera importante la formación integral de nuestros estudiantes, a través del arte, la cultura, el deporte, el liderazgo ético, el desarrollo sustentable, la cultura de género y el compromiso social. Comprometidos con formar profesionistas capacitados y socialmente comprometidos. Estamos forjando el futuro. Universidad Comprometida es el programa de más impacto social que la Universidad Autónoma de Coahuila ha desarrollado en las últimas décadas. Su impacto ha quedado reflejado en los 38 municipios de nuestro estado, en más de 500 comunidades y más de 500 mil beneficiados. Universidad Comprometida, un compromiso universitario. Estamos forjando el futuro. Cambiando el presente, ¿sabías qué? Desde el 2007 al 2012, en la Universidad Autónoma de Coahuila, hemos promovido de manera importante la formación integral de nuestros estudiantes, a través del arte, la cultura, el deporte, el liderazgo ético, el desarrollo sustentable, la cultura de género y el compromiso social. Comprometidos con formar profesionistas capacitados y socialmente comprometidos. Estamos forjando el futuro. Cambiando el presente, ¿sabías qué? Universidad Comprometida es el programa de más impacto social que la Universidad Autónoma de Coahuila ha desarrollado en las últimas décadas. Su impacto ha quedado reflejado en los 38 municipios de nuestro estado, en más de 500 comunidades y más de 500 mil beneficiados. Universidad Comprometida, un compromiso universitario. Estamos forjando el futuro. Cambiando el presente, ¿sabías qué? Desde el 2007 al 2012, en la Universidad Autónoma de Coahuila, hemos promovido de manera importante la formación integral de nuestros estudiantes, a través del arte, la cultura, el deporte, el liderazgo ético, el desarrollo sustentable, la cultura de género y el compromiso social. Comprometidos con formar profesionistas capacitados y socialmente comprometidos. Estamos forjando el futuro. Cambiando el presente, ¿sabías qué? Universidad Comprometida es el programa de más impacto social que la Universidad Autónoma de Coahuila ha desarrollado en las últimas décadas. Su impacto ha quedado reflejado en los 38 municipios de nuestro estado, en más de 500 comunidades y más de 500 mil beneficiados. Universidad Comprometida, un compromiso universitario. Estamos forjando el futuro. Bueno, muchas gracias por continuar con nosotros en este espacio de Red Noticias a través de la agencia Unimedios. Bueno, yo lo quiero invitar a conocer un poco la información y los datos sobre la información local. Bueno, déjame comentarle, ayer, esta desaparición de uno de los integrantes del movimiento Yo Soy 132 en Baja California. A partir de esto, nosotros nos dimos a la tarea de entrevistar a algunos integrantes aquí en Saltillo. Recuerda usted que también este movimiento tiene representación en todo el país. Y mi compañera Teresa Quirós tuvo comunicación con quienes, hasta este momento, el vocero de Yo Soy 132. Y bueno, ante la desaparición, precisamente, como le comentaba, de un integrante del movimiento Yo Soy 132, la agrupación con sede en Saltillo contempla la posibilidad de fortalecer las medidas de seguridad de sus integrantes. Aunque por el momento, ninguno de ellos ha recibido amenazas al respecto. Y es que a través de las redes sociales, bajo el hashtag ALFDóndeEstás, así como tareas de difusión de la imagen de Aleph, desaparecido desde el 20 de septiembre de este año, los saltillenses se solidarizaron y apoyan en esta búsqueda. Enrique Chacón, quien es el vocero de este movimiento aquí en Saltillo, destacó que es lamentable que personas pertenecientes a esta organización sean objeto de desapariciones y maltrato hacia su persona. Sin embargo, reiteró que por parte del Estado de Coahuila y autoridades municipales de Saltillo, los integrantes de Yo Soy 132 en la ciudad no han sufrido ningún tipo de agresión física o psicológica. Sin embargo, adelantó que será en próximos días cuando los integrantes de este movimiento se reúnan para aclarar puntos en torno a la seguridad personal de cada uno de los simpatizantes de dicha organización estudiantil, así como medidas a tomar en caso de que se atente contra ellos, además de reestructurar las funciones de cada uno de los integrantes delegando nuevos roles a distintas personas. Y bueno, ellos señalan que básicamente lo que ellos han sufrido es la represión por parte de diversas instituciones como la NARRO o la Universidad Autónoma de Coahuila, quienes les negaron un recinto para su Asamblea Nacional. Sin embargo, ellos han tenido y siguen teniendo el respaldo de la diócesis de Saltillo que encabeza Raúl Vera López. Y bueno, yo creo que seguiremos teniendo información sobre este movimiento, aunque esperamos que no sufra ningún tipo de agresión, ya que estos pues ha superado los niveles aquí en México. Yo le continúo con esta información en relación al municipio de Saltillo. El alcalde Jericóbramo Mazo informa que los policías de esta ciudad reciben más sueldo que cualquiera en el resto del país. Y bueno, en la actualidad los policías de Saltillo reciben por lo menos 3 mil pesos más de salario que el promedio nacional, que es de 9 mil 250 pesos. Es decir, que los oficiales en esta capital coahuilense llegan a percibir un sueldo que oscila entre los 12 mil hasta los 20 mil pesos, dependiendo del cargo. El alcalde Jericóbramo aseguró que pese a que el número de policías no cubre el promedio de ciudadanos por habitante, la policía municipal de Saltillo es más eficiente ya que los elementos que actualmente se desempeñan como efectivos son confiables y están acreditados por los exámenes. Cabe señalar que en anteriores declaraciones del funcionario municipal, indicó que en total son 740 elementos los que se encuentran operando en toda la ciudad, a sabiendas que la necesidad de seguridad que enfrenta el país requiere un mínimo de 1.500 policías en Saltillo. Sin embargo, esto no se ha logrado. Ha sido una problemática de varios años donde no se logra alcanzar el número de policías que se requiere por habitante y lo que recomiendan los especialistas. En otra información, quiero decirle que en Coahuila, según los datos del DIF estatal, existe un 10% de deserción escolar, lo que está preocupando mucho a las autoridades. Y bueno, en este sentido, por la mañana tuvimos contacto precisamente con el director del DIF, Héctor Franco López, quien nos da a conocer esta cifra que proporciona la Secretaría de Educación Pública. Es el último dato que se tiene al respecto, a razón de que el DIF está buscando contrarrestar esta situación, ya que con toda esta situación de violencia que se está generando en el Estado, tiene que ver un poco con la deserción de los jóvenes de las escuelas. En este caso, hablamos de educación básica. El funcionario señala que es una problemática que tiene que ver con la cuestión de inseguridad. Sin embargo, se está pretendiendo atacar desde la familia. Él señala que las causas que generan esta deserción en los jóvenes, tanto de primaria como secundaria, son en la cuestión económica por parte de sus padres, que no pueden pagar sus estudios, o en el caso de la desintegración familiar, donde la pareja no se hace cargo y responsable de los menores, quienes desertan de las escuelas y se dedican algunos a trabajar, que también es parte de la explotación infantil que se sufre aquí en la entidad. Y otros tantos, pues desafortunadamente se enfilan en la delincuencia que actualmente se acentúa más en esta entidad. Por otra parte, también le quiero informar sobre una cuestión en tanto a la ley, que recientemente se aprobó en cuanto a eliminar las peleas de gallo, pero más detalles le voy a ofrecer en un momento más. Yo le invito a ir a un corte y regresamos con más información. ...los hechos en red, con el equipo de profesionales de Agencia Unimed. Cambiando el presente, ¿sabías que? Desde el 2007 al 2012, en la Universidad Autónoma de Coahuila, hemos promovido de manera importante la formación integral de nuestros estudiantes, a través del arte, la cultura, el deporte, el liderazgo ético, el desarrollo sustentable, la cultura de género y el compromiso social. Comprometidos con formar profesionistas capacitados y socialmente comprometidos. Estamos forjando el futuro.